Y ahora, los chupetones de Jorge Prost Nuestra danza comenzará cuando escuches esta canción Esta cumbia con gran sabor que ya ha puesto el sonido Nuestra danza comenzará cuando escuches esta canción Esta cumbia con gran sabor que ya ha puesto el sonido Bailaremos con emoción, gozaremos con corazón El cansancio que acaba de entrar, esta cumbia es a todo dar Linda nena, tú gozarás cuando escuches esta canción Linda nena, la bailarás al ritmo de los sonidos Linda nena, tú gozarás cuando escuches esta canción Linda nena, la bailarás al ritmo de los sonidos Y ahora, los chupetones de Jorge Prost Nuestra danza comenzará cuando escuches esta canción Esta cumbia con gran sabor que ya ha puesto el sonido Nuestra danza comenzará cuando escuches esta canción Esta cumbia con gran sabor que ya ha puesto el sonido Bailaremos con emoción, gozaremos con corazón El cansancio que acaba de entrar, esta cumbia es a todo dar Linda nena, tú gozarás cuando escuches esta canción Linda nena, la bailarás al ritmo de los sonidos Linda nena, tú gozarás cuando escuches esta canción Linda nena, la bailarás al ritmo de los sonidos Linda nena, la bailarás al ritmo de los sonidos Linda nena, tú gozarás cuando escuches esta canción Linda nena, la bailarás al ritmo de los sonidos Linda nena, tú gozarás cuando escuches esta canción